¿Cómo están mis queridos y bellísimos pajeros? Sean bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar de la señorita Kitana Asesina Todo lo que viene siendo respecto a la pasiva Se los voy a mencionar en batallas Porque la verdad es una pasiva un tanto curiosa Un tanto buena De entrada ya les digo que la carta es extraordinaria Es una carta que recientemente adquirió un Brutality Gracias a la torre de Niana Está aquí el uniforme de la dinastía y la máscara de la dinastía Son dos cartas muy buenas La verdad le queda a cualquier tipo de Kitana A mí me sorprendió muchísimo esa versatilidad del Brutality Y nada más les recomiendo llevar esta carta con Kitana Porque ahorita van a ver por qué Todas estas otras cartas La armadura, el accesorio y la otra arma O lo que tú quieras poner en el último espacio Es a tu gusto Y ahorita van a ver por qué Se los voy a decir en batalla Vamos a las batallas ya Porque la verdad ahí es donde les voy a decir todo respecto a Kitana Vamos a empezarlos hoy llevando con este equipo Para que sea Fusion X Y vamos a las batallas Muy bien Antes de que yo les hable de la pasiva de Kitana Primero tienen que saber una cosa Que es importantísima Es importantísima con Kitana ¿Ok? ¿Es más importante que su pasiva? Sí, la verdad es que sí es un poquito más importante que su pasiva Porque pasa algo con Kitana Y es que ella solamente tiene un finalizador de combo Y ustedes me dirán Eso es malo, eso es bueno Eso es muy muy malo la verdad Es malísimo De verdad Es malísimo que tenga un solo finalizador de combo Siendo Kitana Porque hay otras cartas Como por ejemplo Carajo No presiono aquí la habilidad Me va a matar esta mujer Bueno sí Me mató No importa A ver Les voy a seguir contando Lo que pasa Es que Kitana No es la carta más veloz del juego Tampoco es como que sea la más lenta Pero No tiene una velocidad de ataque Que podamos decir Muy alta ¿Sabes? O sea Su velocidad de ataque No es la mejor Entonces al solo tener un finalizador de combo Se los voy a mostrar en la próxima partida Porque aquí como me la mataron Por estar de tarado Pues no se los voy a poder mostrar Pero Kitana la verdad es que sí es una buena carta Les tengo que decir ya de entrada Que sí Kitana Asesina Sí es una carta extraordinaria Para mí Es igual que Scorpion Demoníaco Es igual que Quan Chi Es igual que Kun Lao El Kun Lao Círculo de sombras ¿Ok? Es exactamente Prácticamente lo mismo Pero al solo tener un finalizador de combo Se jode muchísimo Ahorita van a ver por qué en la siguiente partida Ok Yo les voy a mostrar la debilidad de Kitana Y también les voy a mostrar Cómo ustedes pueden potenciar esa debilidad Vamos a meter a Kitana Y voy a atacarlo a Hanzo Solamente con ataques básicos ¿Ok? Porque quiero que ustedes vean una cosita Ok Aquí vean cómo me contraataco Ok Hacemos esto Ese era el finalizador de combo Aquí no hace finalizador de combo Nunca me va a salir un finalizador de combo Cuando yo haga esos ataques básicos Aquí sí Vean esto Boom Sale Pero cuando yo quiera volver a hacer esto No me va a salir finalizador de combo Y ese es un problema ¿Saben por qué es un problema? Porque te deja vendido Te deja vendido No es como otras cartas Por ejemplo Como Raiden de MK11 Raiden de MK11 Es otra de esas cartas Que está muy fuerte Porque es muy veloz Y Raiden de MK11 Solamente tiene un finalizador de combo Pero ¿Qué pasa? Que al solo tener un finalizador de combo Raiden de MK11 Él no se queda vendido No se queda vendido Porque es muy rápido Entonces Cuando él te hace un combo con ataques básicos Y te Y te ataca Te puede volver a atacar O sea No se queda vendido El rival no le da tiempo Al Raiden ser muy veloz Al rival no le da tiempo De contraatacar a Raiden Y a Raiden Si le da tiempo De contraatacarte Cosa que con Kitana no pasa Entonces ¿Qué podemos hacer Para solucionar ese problema? Pues muy fácil Hacer un... Johnny me está aturdiendo Voy a cortar el video Hasta que maten a Kitana O hasta que pueda hacer el cambio Porque si no Bueno aquí está Ya pude hacer el cambio Vamos a drenar a Johnny Si no No me va a dejar hacer nada Aquí lo vamos a drenar bastante Porque es al Brutality de Kitana Y aquí lo volvemos a drenar otra vez Se quitó defensa Y bueno Ya les voy a comenzar a hablar De la pasiva de Kitana Si no el video se me va a acabar Y no les voy a hablar De la pasiva de Kitana Pero lo que ella hace Es que genera un poder Absurdo Tiene una de las mayores Generaciones de poder De todo el juego Les voy a enlistar las cosas Para que ustedes se den cuenta De lo roto que está esta mujer Bueno Rota entre comillas Porque pues Es lenta A ver Te voy a mencionar lo que hace Número 1 Tiene daño con el tiempo ¿Cómo te aplica daño con el tiempo? Pues cuando entra Te apuñala Y te causa sangrado Eso es el daño con el tiempo Taka Te causa sangrado Es inmune a los ataques críticos O sea No hay forma En la que tú le puedas meter Un golpe crítico a Kitana No la hay Entonces eso hace que sea Una carta muy dura Al igual que Scorpion Demoníaco Que es una carta Que tiene un aguante bestial Solamente que ella Pues No tanto como el Scorpion Pero sí Y otra cosa Es que No es inmune A los ataques letales A los críticos sí Pero con ataques letales Sí que sufre Luego ¿Qué más tiene? Pues mucha generación de poder Ella tiene un 30% más De generación de poder Que cualquier otra carta del juego Hay cartas que sí tienen Mucha generación de poder Al estilo de Sub-Zero Guerra Fría Por ejemplo Y ella la verdad es que Potencia muchísimo A las asesinas Porque como ustedes saben Las asesinas generan Un montón de poder Gracias a la propia Pasiva de Kitana Aquí voy a intentar irme Porque no quiero que Sonia me banee Perfecto Eliminamos a Johnny Me banean a Ermac Y ahorita va a entrar La Kitana afligida Entonces ¿Qué más hace Kitana? Aparte de ser inmune Al crítico Generar mucho poder Y tener sangrado Pues también tiene Un set de habilidades Que no es extraordinario Pero tiene un poder Drenado que la verdad Sirve O sea Ayuda bastante En algún momento De tu vida Te va a servir el drenado Y la verdad Kitana lo tiene Entonces Maravilloso Aquí no puedo drenar A Raiden Pero no importa Porque me voy a cubrir aquí Y Ay me rompió bloqueos Lo malo Es lo que les digo Raiden Demi Aquí no hizo finalizador de combo Aquí no hizo finalizador de combo Entonces Cuando nosotros hagamos El combo de ataques básicos Que no tiene un finalizador de combo Lo que tenemos que hacer Es inmediatamente Hacer una habilidad Inmediatamente Hacer una habilidad Ok Aquí me voy a cubrir No sé si me va a matar Si me va a matar Bueno Oye no me mató ¿Qué pasó? Bueno no sé Pero ganamos la batalla Vamos a la siguiente Entonces Kitana Es muy buena carta La verdad es muy buena carta Lo que yo les aconsejo con ella Ah bueno Lo que les dije de los equipamientos Si cierto Va de la mano Con lo que les estoy diciendo ahora Que ella es una carta Completa en todo sentido Como lo pueden ver Es una carta que tiene mucho daño Si Kitana si tiene mucho daño Es una carta de diamante Que tiene buen daño Tiene fortalecimiento Tiene fortalecimiento con su segunda habilidad Tiene drenado con la primera Es inmune a los ataques críticos Genera un montón de poder No hay necesidad de ponerle más poder Pero si lo quieres potenciar aún más La verdad No Nunca está Nunca está de más De verdad Nunca está de más Ponerle más generación de poder a Kitana Es una carta buenísima en ese sentido Es una carta que va a aguantar bastante Así como Kenshi Dios Antiguo Es inmune a los críticos Kitana también es inmune a los críticos También es una carta Que tiene daño con el tiempo O sea lo tiene todo Le falta curación Pero tampoco se le puede pedir demasiado Pero es una buena carta De verdad Es una muy buena carta Yo les dije que es al estilo de Scorpion De Muñaco De Quan Chi De todas esas Porque son cartas muy completas Yo les he dicho muchas veces Creo que se los dije en el video de Leatherface Que por ejemplo Leatherface Freddy Y Jason Son cartas que en sus películas Ahí vieron En ese último ataque No hice finalizador de combo Porque no lo tiene Kitana Pero lo que les decía Hay cartas que son asesinos Porque tienen daño explosivo O sea Leatherface Jason y Freddy En la vida real Son asesinos En sus películas Ellos son asesinos Y entraron al juego Bajo ese mismo concepto De asesinos Son cartas que tienen daño explosivo Pero tremendo Leatherface Mete un montón de daño Leatherface es muy lento Pero si fuese veloz Leatherface sería una de las mejores cartas del juego De verdad Top 5 mínimo Pero Es una Es muy lento Entonces pues ni modos Entonces La pasiva de Kitana ¿En qué consiste? En que ella entra Al campo de batalla Y hace eso ¿Ok? Apuñala al enemigo Le causa sangrado Y nada más Ay que va a pasar acá Me va a aturdir Bueno vamos a esperar Que se quite el aturdimiento De tremor Y esa es parte De la De la De brutality de Kitana Genero muchísimo poder Porque como que Cuando me hacen un special Aumenta mi generación de poder Y pues también Tengo la posibilidad De curarme Entonces Pues recuerdan que no les había Que les había dicho Que no tiene curación Eso era porque Kitana En sí La propia carta No tiene curación Lo tiene Pero pues es con su brutality Pero si ustedes no tienen La brutality Kitana Kitana no tiene curación Sin embargo En ese sentido Como pueden ver Kitana es muy completa Porque incluso con su propio brutality Pues ya cuenta Con lo que viene siendo La recuperación La regeneración de vida Entonces Eso está muy roto También pues Tiene un brutality O sea Es una carta que lo tiene todo O sea Kitana es muy buena carta Es igual que Scorpion Demoniaco Porque Scorpion Demoniaco Tiene agarre Tiene daño con el tiempo Tiene mucho aguante Y toda la cosa Genera mucho poder también En términos simples La pasiva de Kitana Es eso Tener mucha generación De poder Apuñalar al enemigo Cuando Voy a cortar Hasta que haga cambio Ok Ya entró Kitana Ahora sí Porque Johnny No me deja hacer cambios La verdad me molesta Que me sacan un Johnny Cuando estoy jugando Con cartas de hacer cambio O algo por el estilo Pero bueno La pasiva de Kitana Como les digo es eso Simple Generar mucho poder Tener una Gran Una gran resistencia Un gran aguante Me lo reflejó la hija De su reputa madre Pero bueno Vamos a hacer esto La drenamos ahora Sí Me voy a seguir atacando Y aquí Es cuando tenemos que hacer El La habilidad Aunque no le rompamos bloqueos Porque si no Nos vamos a quedar vendidísimos Luego de este finalizador de combo Viene el que no tenemos Finalizador de combo Y aquí tenemos que hacer Sí o sí una habilidad Si no nos quedamos vendidísimos Ahora sí Vamos a cubrirnos aquí Es que No es la carta más veloz Pero Se le puede Tiene su truco Tiene su truco Y el truco es ese Simplemente que cuando Nosotros tengamos La habilidad lista Para hacerla Aquí La hacemos Porque el enemigo No se va a alcanzar a cubrir Recuerdan Ese Ese combo con Lyuka En el que Bueno ya no lo tiene Pero aquí nos cubrimos Muy bien Nos cubrimos Y tenemos un montón De generación de poder Gracias al Brutality Le hacemos esto Y el enemigo No se alcanza a cubrir Es exactamente lo mismo Así como con Lyuka Tenía su combo De que él te hacía El finalizador de combo Y después te hacía Una habilidad Pues es exactamente Lo mismo Es exactamente lo mismo Con Kitana Cuando ella te haga El finalizador de combo Tú tienes que hacer Rápidamente la habilidad Para que El enemigo no se cubra Porque si no Si te tardas un poquito El enemigo sí se va a cubrir Que trucazo ¿no? Y eso sería todo Con Kitana Asesina Esta Ahí es la octava partida Nunca jugamos Ocho partidas Pero dije Creo que si nos da tiempo Para otra Para otra batallita más Y pues Kitana Asesina Se lo merece La verdad es una carta Que a mí me gusta bastante En diseño es una pasada Tiene un set de habilidades Buenísimo Tiene un brutality Tiene La posibilidad De romper bloqueos Con su carta De equipamiento propia Eso es muy bueno Ah Los equipamientos Es cierto No les había dicho Lo que pasa con los equipamientos Es que al ser una carta Muy completa Tú puedes elegir Entre ponerle Mucha generación de poder Y una carta de rompe bloqueos Eso sí Como les dije Es una carta Que no es la más veloz Del juego Así que por favor Llévenla sí o sí Con rompe bloqueos Su carta propia El abanico de Kitana Es lo mejor que le pueden poner Y nada más Nada más Esa es la mejor carta De rompe bloqueos Que le pueden poner a Kitana Porque es muy buena De verdad Es una muy buena carta De rompe bloqueos Kitana brilla La verdad Para mí es una carta Muy completa Jode mucho Que no tenga Dos finalizadores De combo Porque eso le daría Muchísimo juego Pero en términos Generales Es una carta Que lo tiene todo De verdad Lo tiene todo Tiene buenos perjuicios Con sus habilidades Fortalecimiento y drenado Es inmune al daño crítico Lo cual la hace Una carta muy dura Tiene generación De poder abismal O sea es un 30% Y además A sus compañeras asesinas Le da a ella Ese 30% Y lo cual Es una locura Porque las asesinas Teniendo un montón De generación de poder Son muy muy peligrosas Y aparte de eso Pues tiene daño Con el tiempo O sea lo tiene Todo esta mujer Y aparte como les digo Lo tiene su brutality Es una carta Extremadamente completa Al igual que Quan Chi Al igual que Scorpion Demoníaco Todas esas cartas De diamante Kung Lao Círculo de sombras Entonces la verdad Para mí es una carta Muy buena No es muy veloz Porque a su contraparte De esas cartas Que les estoy mencionando De Scorpion Y todas esas Kitana es una carta Que es lenta Y esas otras cartas Son muy veloces Entonces Eso le resta puntos A Kitana Pero no deja de ser Una carta extraordinaria La verdad Como les dije La pueden llevar Ya sea con mucha Generación de poder Con mucha guante La pueden llevar De tanque La pueden llevar De full crítico Va a rendir igual Porque es una carta Que tiene de todo Entonces Como tú la armes La verdad es que Va a rendir muchísimo Yo les recomiendo Que no la lleven Con más generación de poder Porque ya genera Un montón Y pues ya está El resto de equipamientos Lo que ustedes quieran Pero este La verdad es que es un ítem Core para ella Yo lo voy a dejar Hasta por aquí Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima